El gobernador del estado, el señor estafador del Táchira, Vielma Mora, publicó en sus redes sociales el 13 de abril del 2013, la aprobación de más de 2.010 millones de dólares para tres obras en particular, la redoma de la ULA, la culminación de la autopista San Cristóbal La Fría y el distribuidor de Puente Real. Cuando uno va a cualquiera de estas obras, pues no está ni la obra ni los reales. Nosotros nos preguntamos dónde están el resto de reales que han señalado aprobados para liceos, escuelas, obras de envergadura para el estado como la ciudad universitaria de la UPEL que está paralizada, como la construcción de una nueva edificación en la Universidad del Táchira, como la ampliación y mejoras a la Universidad de los Andes. Nosotros nos preguntamos dónde están los reales. Y frente a esto, el llamado a la Contraloría General del Táchira, a la Contraloría General de Venezuela, frente a este gran estafador, ¿cuáles han sido las investigaciones que hay? Porque está en sus cuentas de redes sociales, las propias cuentas del señor Bielma Mora, publican en esa fecha los montos aprobados para cada uno de estos proyectos. Nosotros nos preguntamos, ¿será posible que los tachirenses sigamos permitiendo la estafa de Bielma Mora en la gobernación? Y por eso la invitación clara, el silencio nos hace cómplices, la indiferencia nos hace cómplices. Y la invitación es clara, para que este domingo los tachirenses no permitamos que el señor estafador siga en la gobernación del estado, para que nosotros participemos el domingo y hablemos de manera clara y contundente contra la estafa de Bielma Mora, nuestra participación ciudadana para cambiar la realidad política del Táchira. No podemos seguir permitiendo la destrucción de ambulatorios, la destrucción del propio hospital central, la destrucción de espacios públicos. Cuando en el Táchira existen otras prioridades, bueno, plazas, parques donde han invertido cualquier cantidad de millones de bolívares, cualquier cantidad de millones de dólares, hoy uno ve con tristeza la desolación de estas instituciones, el deterioro de esta infraestructura educativa, ciudadana pública, cuando lo único que ha hecho Bielma Mora es ir de anuncio en anuncio. Ahí está. Le prometió a los empleados de la Alcaldía de San Cristóbal pagarles el sueldo. Hoy están en colas para poder abrir una cuenta. Los volvió a estafar a los tachirenses. Simple y llanamente estafa a los tachirenses cada día con promesa. No le canceló a los empleados de la Alcaldía, como no terminó las obras, como lo que hizo es comerse los reales. Nosotros hemos venido denunciando que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tienen que verificar dónde están estos reales. Estarán debajo del colchón de Bielma Mora. O serán los recursos estos que él dijo que habían sido aprobados, los que él utilizó para comprar una universidad en Curazá. ¿Dónde están los reales, señor Bielma Mora? Es por eso que este domingo está raspado, hermano. Por estafador, te vamos a sacar de la gobernación. Ahora bien, el gobernador José Gregorio Bielma Mora, en el marco de esta campaña para la gobernación que ha emprendido, se ha escudado precisamente en prometer terminar estas obras, no solamente a las que usted hace referencia aquí, sino también la autopista San Cristóbal La Fría, que para quienes nos observan es una vialidad tan necesaria para los tachirenses. ¿Podría el gobernador, en cuatro años más de gestión, intentar solventar estas carencias que tiene el Estado Táchira? Mira, ha sido una gran mentira. Los recursos no los aprobaron hace 15 días, hace un mes, el 13 de abril del 2013. Hace más de cuatro años están estos recursos aprobados para el desarrollo de proyectos que deberían beneficiar al Estado Táchira y hoy por hoy no están ni los reales, ni las obras y lo que consideramos es que están en el maletín o debajo del colchón del señor Bielma Mora. Es por esta razón que nosotros tenemos que llamar a la conciencia ciudadana en todo el país. Que no sea la indiferencia, que no sea el quedarnos en la casa, la conducta que prive el domingo. Es salir a la calle, es ejercer la ciudadanía, es votando que podemos transformar este país. Parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornasel y transmitiendo en vivo para BPI TV.